Asociaciones de Vivienda de Morales protestaron esta mañana en el frontis de la Municipalidad de Morales. Ellos exigen la instalación de energía eléctrica. Más de mil familias esperan que Electro Oriente de una vez instale la luz, según declara uno de los dirigentes de estas asociaciones de vivienda. Así lo manifestó Raúl Lizón Torres Tangoa, representan a la Asociación de Vivienda Morales. Como le digo siempre, señor periodista, tenemos un acuerdo ya firmado con Electro Oriente para que nos den el fluido eléctrico. Ya son como dos años que estamos en estos tratativos y ya tenemos el presupuesto, pero hemos ya agotado el diálogo y ya no nos quieren recibir en el frente. Entonces la población en su conjunto hemos acordado hacer un plantón, porque no es posible que nos envían a Iquitos para traer la resolución que da conformidad a este proyecto. Señor, ¿cuántos pobladores están realizando esta previsión? Bueno, nosotros en el proyecto estamos comprendiendo 13 asociaciones que hacen un presupuesto de mil por mil familias. Estamos posicionados en diferentes sectores que ya no se han dado el visto bueno, ¿no? Ya tenemos todo, toda la documentación. Ya simplemente, solamente queremos que nos dé la resolución y empiece a trabajar la obra. Ustedes han llegado acá a Electro Oriente y han podido conversar con el... Hemos hablado, claro. Como le digo, hemos agotado todas las vías ya de comunicación. Hemos conversado con los responsables varias veces. O sea, ya demasiado ya no se han paseado, como se puede decir. No podemos ya estar así callados. Y entonces la población en su conjunto hemos pensado ya hacer un plantón como estamos haciendo ahorita, ¿no? Si no llegan a ningún acuerdo ni a ningún conversatorio, ¿ustedes van a continuar con esta previsión? Vamos a continuar, definitivamente. Vamos a continuar hasta que nos den el visto bueno. Solamente queremos la resolución, porque el financiamiento ya lo tenemos. Es 3 millones con 720 nuevos soles. ¿Y por qué se paraliza? No es posible, señor presidente, señores periodistas. ¿Sería solamente una cuestión de...? Cuestión de burocracia. Dice que la documentación está acá, que la documentación... Nosotros no pertenecemos a Loreto. Y nos envían a Iquitos, donde está la central, que eso también definitivamente el pueblo tiene que saber, que no querramos pertenecer allá. Entonces nos mandan a Iquitos para solucionar este problema. ¿Por qué? ¿Es el responsable quién debe responder ante este problema? ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Este es el electorista? Electro Oriente es el responsable, porque está inmerso en esto y ha hecho todas las tratativas. Entonces solamente las resoluciones que pedimos, y nos envían solamente por ese documento, a Iquitos, a traer nosotros. ¿Pero por qué? Si esto es un... Este local también es una parte del Electro Oriente que tiene que solucionar ese problema. ¿Qué es lo que esperan ustedes en este momento? Esperamos que el proyecto se dé. El 80% del proyecto ya está. Solamente hay, como les digo, documentación, que simplemente son burocracias y nada más. Eso es lo que esperamos.